Hola Luis. ¿Y esos? 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 ¿Por qué no te acercas y le hablas? ¿Y esos? ¿No sabes quién es? ¿No pierdes nada? ¿Tienes miedo de ofenderla o de enfadarla? ¿O parecer un? ¿O parecer un? ¿Eh? ¿O parecer un? ¿Un loco? ¿O parecer un loco y asustarla? No es eso lo que pasa, es que no pido más. Diez minutos de ella al día me valen. No hay que olvidar que las mejores cosas de la vida hay que dejar que empiecen y dejar que acaben. Un, dos, un, dos, un, dos, tres y... A las siete treinta y cinco de la mañana. A las siete treinta y cinco de la mañana. ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! ¡A las siete treinta y cinco de la mañana! Música 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 Música